San Diego Goulds inició la pretemporada perdiendo 5 goles a 4 contra el equipo de Ontario en Pechang Arena, donde su entrenador, Mack McElveen, tendrá su segunda temporada al mando del equipo en espera de superar la pésima temporada pasada donde quedaron en penúltimo lugar de la división con 26 ganados y 35 perdidos. Los Goulds comienzan la temporada mañana sábado visitando al equipo de Toronto en serie de dos partidos y abren la temporada en casa el viernes 18 de octubre contra el subcanteón de la temporada pasada, Coachella Firebirds. Para que desigua deportes, Xavier Torres. ¡Gracias!